Hoy vamos a cocinar con la niña Le vamos a mandar la tarea a la profesora Y a todos los del grupo Vamos a cocinar con la niña Y cocinemos Saque ollas Saque ollas para cocinar Unas dos ollas Otra olla Hay mas ollas Allá hay otra olla Esa que esta allá de abajo Eso, como esta olla aquí Eso, saque la tapa Eso, que vas a cocinar tu Bananos ¿Vas a cocinar bananos? Bueno, cocina entonces vamos a cocinar aquí bananos Yo voy a cocinarme un pescado ¿Un pescado? Si, un pescado, voy a cocinar Voy a cocinar este pescado Pero mi olla que me la hiciste Para darle a los gusanos ¿Mi olla? Ajá Vamos a cocinar Voy a cocinar pescado Pescado su lado Y la niña va a cocinar unos bananos La niña va a cocinar unos bananos, ¿cierto? Vamos a cocinarme, mene Prenda la estufa Prenda la estufa Eso Esa es la cámara Es la cámara ¿Ya? No le tapa Tapa para mi olla No le tapa para la olla Le da aquí ¿Ya está? Esa, tape aquí Eso, tape Ahora si vamos Vamos asando la salchicha Y el pollo Vamos a hacer salchichas Aquí en la parrilla Pollo Ahí, si cabe esa carne Sí No Otra cuchar Tomate No, ya No, ya No, ya No, ya Vamos a cocinar a cocinar 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 Con cocinar Me llevo la sopa ¿Qué más vamos a cocinar? Ah, no tiene mis jugos Vamos a alisar los trastes Sí, alisamos los trastes Para comer Los huevos Tenemos muchos huevos Mucho pescado Dejemos esto Tenemos esto aquí Vamos a alisar la loza Para ahorita comer Alisar los platos Ahí Platos Están acá Quedan tus salchichas Platos ¿Qué más se llevo? Con la maestra Para que Eso Platos Acomoda los platos Ahí Acomoda las palitas A servir En estos grandes Como vamos Vamos a alisar También a los gusanitos A los gusanitos Fueron los Los muñequitos Que le hicimos a la niña Con reciclaje ¿Cierto mi amor? En eso les cruzaron la cámara Y alisar Miren, pero en un gusano De ahí A ver, pasé gusanos Miren, gusanos Miren, gusanos Miren, gusanos Muy lindo Todos los gusanos Le vamos a dar de comer También Los gusanitos Ya Ya está La comida Vamos a bajar Sí, sí Ok, nosotros la jugaremos Bajemos aquí A un ladito Bajemos Sí, es mío Vamos a servir Sí Las cucharas No Vamos a servir Mira Sí, en cuanto Sale para uno Otro plata Pasa Miren la cámara Ya está Ya está la comida Vamos a comer Con la niña Maris Maris Eso, coloque Eso en el plato Ya la vamos a comer ¿Cómo es? Vamos, comamos ¿Qué es lo que se lo sirve? Eso, recoja todo Estamos recogiendo ya los utensilios Porque ya terminamos de cocinar con la niña Una cuchara para comer para mí Yo cojo la salchilla Yo como los de pescado ¿Ya como los de pescado o pollo? Pollo Pollo, coma pollo Y a los gusanos Denle a los gusanitos Y Dana, a los gusanos Denle a los gusanos Búscoli Eso, brocoli Ah, brocoli El gusano ¿Qué más? ¿Y a este? Tomate 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 El otro gusano ¿Está con el pollo? ¿Está con el pollo? Mira Y este, ¿está con el huevo? Mira Mira, papá Gracias, mi amor Gracias, mi amor ¡Vamos, si no, para mí! Comamos, gracias A ver, digamos, para la oposición Gracias, Dios, por esta cena ¡Si, tú, para mí! Ya, vamos a comer ¡Si, tú, para mí! Para usted, pollo ¡Mira, niño, si se comía! No, usted, como nosotros Vamos, en la cámara Mira la cámara Que la profesora la mire Que está comiendo Mira, mira la cámara Que la profesora la mire Que está comiendo Profe, ¿quiere el pollo? Ya lo No sé ¿Quieres el pollo? Muéstrame el pollo Pero ya le quieres ¿Quieres salchilla? Quiero salchilla No, 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 no No, la cuchara Está muy rico, ¿cierto? La cuchara ¿Vamos a darle a la losa? Ya, le damos a la losa ¿Ya? Ya, bueno, entonces recojamos 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 aquí ¿Va a comer el banano? ¿Ya? Recojamos aquí, vamos a darle a la losa Los gusanos también ya comieron Los gusanos ya comieron ¿Cómo somos la profesora? Miren mis gusanos ¿Van a ser los gusanos de la profesora? ¿No, miren? Mi amor ¿Van a ser los gusanos de la profesora? Miren, proje, díganme Mira, profe Pero miren la cámara Miren la que ahí está Díganme, miren Hola Profe Profe Miren mis juguetes Miren mis juguetes Chao, profe Chao, profe Nos vemos Nos vemos en un próximo video Adiós, bye, bye Otro día les enseño la receta Vamos a darle a losa ya con la niña ¿Recojamos? Oye Vamos a darle a la niña Vamos a darle a la canción Vamos a darle a la niña